To 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 Thank you Yeah, undergate, terminado Pero, vuélvalo a poner Escúchalo, dale É, eh, eh Ha, eh, eh Eh, 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 eh Eh, tardaba un tiempo Pero tío, state al tanto Yo puedes Pajando un saco Nací con una bote Y abajo el brazo De el mundo con la bendición del dios vasco Damos el antamar, en aguajos en el chaco pa' que te pone a cantar no veis mi cara de asco dan el cao chavalito tus favoritos están enganchao Pd1, Pussy, Eversh, Kaku no de Gucci MCs, drogando a las Rupees con Rufy Reality mi movie, I know you love it niños de mami vendiendo y papi curra de poli si no hay cola, su trola no me trago si va no me trago, dos huevos de D chavo, no tengo amor para esas perras, solo sangre fría y un corazón de piedra esta mierda debería de ser un disco sigo puesto todavía desde las 5 y hacia estar hasta mañana pestaqueen, desprecio hasta que el sol le dé la gana de aparecerse el drama de la lana pa' mi siempre está presente, hay guanamo rama por mi, pa' toda mi gente la perdona real es que tu llamas delincuente los que no te doblan con los doblan viento fuerte, todos hacen en busca del negocio que más rente morir y comienzan al mundo y con dientes presidentes, ministros, jueces y abogados solo son el resultado tu sistema malogrado con el micro en frente y el corazón en la mano pétate en tu primera y después hablamos tú estás a ti por siempre así como lo hacemos y cantando a nadie nos parecemos oh oh, tenéis mucho que decir mejor callado, ¿no? en este world mejor mal acompañado que solo hoy con una ola de puro pinche choro hasta esta noche al ser la ola que hoy doy bolo por el calentamiento me echo en el cupo hasta los polos después del encuentro oigo muchas heridas tirando del fiodo, dejo respirando mi CO2 no me preocupa asuciarme pues soy un cerdo fueron pocos los que se dignaron a apostar a mi me la suda, no tengo a nadie a quien decepcionase en el cielo no hay alcohol ni maestro, créeme cariño en el cielo no se me ha perdido na' no se llega a ser un jimmy hendrick jugando al guitar hero ni a hacer tu paz borre tu piscicotiro más respeto pa los fumetas y menos pa los tíos la política de la calle no está dividida en partidos imparto disciplina a la mínima me lanzo a vuestros cuellos como un animal con los mío na' que llevo al fin del mal donde tú lo hiciste bien yo lo hice fenomenal te vas coser, aplícate moal hace mucho que no sé lo que es ser normal Underhead termina 8 ciclón pieza gracias por haberte tragado toda esta cantidad de mierda nosotros cogemos las cosas por la fuerza saben bien que esta mierda mía por su pureza me pone ojitos esa pureta y se me pone gruesa el humor de su Mario depende de que tu equipo gane o pierda Lexis, encha y sal cuando quiera cuando mi voz suena varias empresas quiebran ya en la bolsa tu ni me tosas pondrán fun cabrón, he quitó mi losa me pega a mas piezas que le hicimos pueblo me señala y pide para mi la horca de enterrarme de esta avalancha de grupilongas de acostumbre por aquí viviendo como rockstar como rockstar Nigra mi mi Oscar nos follamos a las guarras a las guapas y a las gordas no nos importa este es mi aporte ya lo sabe bizarro mi segundo nombre no digas adiós porque volverá tiempo al tiempo si no tu ya lo verás Underhead donde la ficción desfunde con la realidad flu es algo que la ciencia no pudo explicar radioactividad como el urano irani tu poeta bajo efectos del pakistani suenas en España yo de país de París si el que os lo digo no os podéis competir no digas adiós porque volverá tiempo al tiempo si no tu ya lo verás Underhead donde la ficción desfunde con la realidad flu es algo que la ciencia no pudo explicar radioactividad como el urano irani un poeta bajo efectos del pakistani suenas en España yo de país de país y el que os lo digo no podes competir no podes competir no podes competir underhead termina pero vuelve a poner yo te lo regalo pa ti pa siempre tío todo esto lo hice yo con 17 años solo hemos hecho una cosa con pollos en pasado y en presente hijos de puta próximamente la carne de los ángeles no podes competir Kitten y jugتم de todo se vmistrano ¿Vale? ¡Gracias!